Buenas tardes a todos y a todas. Empezamos entonces la última lección de esta semana, la semana del procesamiento de imágenes, tratando un tema que es bastante interesante, que es restauración de imágenes. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a recuperar en calidad una imagen que ha sido distorsionada ya sea por una interferencia o por algún tipo de ruido nocivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver primero? Vamos a ver distintos tipos de ruido, cómo eliminarlo. Esto para después introducir dos filtros, dos filtros bastante usados, el filtro inverso y el filtro de Biner. También aquí vamos a ver un modelo observacional de captura de imágenes que nos va a servir para formular teóricamente estos filtros. Empecemos entonces. Esta es la imagen que vamos a ocupar, nuestro conejillo de indias. Ruido en imágenes. Caractericemos primero. Hemos visto, por ejemplo, ruido blanco y ruido rojo. Lo vimos en dos lecciones atrás. Aquí me gustaría enlazarlo un poco con las fuentes. ¿Qué es lo que origina estos ruidos? Típicamente, el ruido blanco se usa para modelar ruido de lectura, ruido electrónico y ruido térmico. Me refiero a que son ruidos producidos entonces por el sensor o por los equipos. Hay otro tipo de ruido que no hemos visto hasta ahora, que es el ruido impulsivo. A veces también toma una forma bien característica que le da al nombre de ruido sal y pimienta. Es cuando los píxeles se saturan, por ejemplo, y aparece un píxel blanco, completamente blanco, en un lugar donde no debería estar. Ahí está saturado en el blanco. También puede saturarse en su valor, que sería su valor máximo. También podría saturarse en su valor mínimo y aparecer como un punto negro. Y ahí es donde sale este nombre, este curioso nombre de ruido sal y pimienta, como si hubieran arrojado sal y pimienta en la imagen. También vamos a ver entonces ahora ruido impulsivo y cómo eliminarlo. Finalmente vamos a ver el caso de una interferencia periódica. Un ruido que tiene estructura bien clara y que vamos a aprovechar esa estructura para eliminarlo. Entonces, ejemplo, ruido blanco. Tenemos a nuestro conejillo de indias, que es la imagen de ejemplo. Yo voy a generar una nueva imagen que corresponde a la imagen original, más un ruido blanco gaussiano, que estoy generando con Numpy. Este es un ruido con media cero y desviación estándar 1. Yo controlo la intensidad del ruido, entonces eso es como si le incrementara la varianza. Entonces aquí yo tengo estos controles. Ahí aumento la intensidad. De a poco se ve cada vez más y más la influencia del ruido. La barra siguiente sirve para cambiar la semilla aleatoria con la que se genera el ruido. Entonces, este ruido blanco ya lo habíamos visto. Se puede visualizar, se fijan, en el caso extremo. Se parece un poco, y de hecho es exactamente lo que vemos cuando sintonizamos un televisor en un canal, en una frecuencia que no existe. Es un ruido que está presente en todas las frecuencias del espectro y por eso es que se llama ruido blanco. No tiene una frecuencia en particular, un color particular. Se encuentra en todas las frecuencias. Por ende, es justamente, a pesar de ser tal vez el más sencillo de modelar, el más difícil de eliminar. Lo podemos reducir usando máscaras multiplicativas, por ejemplo, tratando de resaltar, porque si bien el ruido está en todas las frecuencias, la imagen no necesariamente está en todas las frecuencias. Entonces, si resaltamos las frecuencias de la imagen, vamos a terminar vamos a terminar resaltándola con respecto al ruido. Pero el ruido blanco, lamentablemente, nunca lo vamos a poder eliminar por completo. Este es otro ruido que no habíamos conversado antes, el ruido impulsivo. Voy a ver el caso solamente de píxeles que con una cierta probabilidad se saturan. ¿Ya? Se saturan en su valor máximo. O sea, de la sal y pimienta voy a mostrar solamente la sal. Y voy a mostrar también un filtro, un filtro convolucional que sirve para eliminarlo. Entonces, aquí está la imagen original contaminada con sal, ¿Ya? Con ruido impulsivo, que son todos esos píxeles blancos. Podemos imaginar que hay un desperfecto en el sensor que hace que se saturen algunos píxeles. ¿Ya? Y aquí está la imagen restaurada, donde se ve que casi completamente la sal desapareció. El filtro en cuestión que estoy usando se conoce como filtro mediana. Es un filtro no lineal, ¿Ya? Que se aplica convolucionando. Esto lo que hace es convolucionar la imagen con una máscara de tamaño 5x5. ¿Ya? Y lo que hace es preservar la mediana, ¿Ya? Para cada paso de este filtro. Hay que imaginarse que la ventanita se va moviendo, tal como en la convolución. Y el resultado no es el promedio, sino la mediana. ¿Qué significa entonces? Que un ruido impulsivo, por su característica de estar, de ser un valor extremo, ¿Ya? Un valor extremo de 255, con la mediana, que básicamente es la operación de ordenar todos mis píxeles de menor a mayor y quedarme con el del medio. Claramente los 255 van a quedar en un borde. Y nunca van a quedar seleccionados. Entonces yo puedo jugar aumentando o disminuyendo esta ventana, ¿Ya? Dependiendo de la cantidad de ruido impulsivo que yo tenga. Yo puedo ver que si aumento esta probabilidad, va a aumentar el ruido impulsivo, va a llegar a un punto donde la ventana me empieza a quedar demasiado chica, ¿Ya? Y empieza a pasarse al caso filtrado. ¿Qué puedo hacer para solucionar eso? Por ejemplo, si tuviera mucho ruido impulsivo, ¿Ya? Como en este caso, que demora un poquito en calcularse. Ahí se ve. En este caso yo podría, podría, por ejemplo, aumentar esta ventana. O aumentar esta ventana. ¿Qué pasó? Ah. Muy importante. El tamaño de la ventana tiene que ser impar. ¿Ya? Tiene que tener un centro. Ahí está calculando. Obviamente, mientras más grande es la ventana, más grandes son los cálculos de mediana, más se va a demorar. Aumenta la complejidad computacional. Ahí se puede ver el resultado. ¿Se eliminó el ruido impulsivo? Sí. Pero claramente, los detalles de la imagen también se están perdiendo. ¿Ya? Otro ejemplo, entonces, de ruido. Ruido que tiene una cierta periodicidad, que podría corresponder, por ejemplo, a una interferencia. Tiene una cierta frecuencia y una dirección. Aquí estoy mostrando un ruido que tiene una dirección vertical. Puedo controlar su intensidad y la frecuencia. O sea, que tan rápido oscila. Por ejemplo, se fijan ahí mientras aumento la frecuencia. Este ruido vertical, entonces, pareciera como una especie de persiana arriba de la imagen. ¿Ya? O aumentar su frecuencia. Significa que aumento la velocidad con que cambia este ruido y puedo cambiar su intensidad. O sea, qué tan fuerte es con respecto a la imagen de fondo. Entonces, este ruido, este tipo de ruido, por su característica, sabemos que está localizado en un lugar bien específico del espectro y por ende lo podemos eliminar. De hecho, eso es lo que vamos a aprovechar para eliminarlo casi completamente. Justamente, crear una máscara en frecuencia que elimine el ruido. Entonces, ese es el código que estoy mostrando acá. El ruido periódico se está generando de la misma manera. En este caso, es un ruido que tiene una intensidad fija. Eso no importa mucho en este caso. ¿Ya? Vamos a mostrar la imagen. Vamos a obtener la transformada de Fourier. Vamos a crear dos máscaras. ¿Ya? Ya vamos a explicar por qué vamos a crear esas dos máscaras de un cierto tamaño específico que vamos a controlar. Vamos a mostrar su espectro y después vamos a reconstruir la imagen a partir de este espectro modificado. ¿Ya? De este espectro enmascarado. Aquí lo que estamos haciendo es hacer cero unas ciertas zonas del espectro. Ya vamos a explicar cuáles son esas zonas mientras vemos mientras vemos el ejemplo. Entonces tenemos la imagen original con su interferencia. Esta es una interferencia de frecuencia fija 0.2354. ¿Ya? Y de intensidad fija 100. Así se ve. Así se ve su espectro. ¿Ya? Y esos cuadrados azules son justamente las máscaras. ¿Ya? Las máscaras que yo estoy haciendo cero acá. ¿Ya? Aquí se ve por otro lado la imagen recuperada. Entonces dado que yo sé que en este caso el ruido tiene una una sinusoide periódica yo sé que una sinusoide corresponde a dos impulsos en el espectro. Entonces lo que tengo que tratar de hacer es tapar justamente donde están esos impulsos. Y viendo el espectro dado que este es un que esta periodicidad es vertical. Entonces yo sé que está en este eje y yo sé también que está por acá dado simplemente observando la intensidad del espectro de magnitud. Entonces estos sliders lo que hacen es mover mover estos cuadros. ¿Ya? Y esto lo que hace es incrementar el tamaño de la máscara. Entonces vamos a mover un poco. Ahí estamos en 0.18. Vamos a ir de uno en uno para hacerlo un poco más dramático. Ahí no me resultó tanto. No tengo tan buen pulso parece. Ahí está. 0.24. Entonces 0.24 y la máscara tiene un tamaño que es controlable. O sea, te puse una máscara bien grande y eso eliminó casi completamente el efecto que tenía esta interferencia periódica. ¿Ya? Porque yo sé que esta interferencia periódica está bien localizada en en el espectro. Mientras más periódica es la interferencia más localizada está. Mientras menos periódica sea entonces más difícil es desbloquearlo con una ventana. Causas que pueden degradar la calidad de una imagen. Hay varias. Aquí estoy describiendo algunas. Por ejemplo problemas en la manipulación del instrumento típico desenfoque. ¿Ya? Problemas del ambiente que pueden causar saturación reflejos dispersión de la luz el dispositivo mismo ¿Ya? La calidad de la electrónica me refiero al ruido del sensor y al ruido de los circuitos y finalmente la creación de la imagen digital ruido de cuantización. Cuando veamos la próxima en las lecciones de la próxima semana teoría de la información ahí vamos a ver cuantización y ahí vamos a ver más detalle este último punto. Ya. Para seguir quiero presentar un modelo teórico ¿Ya? Que relaciona una imagen observada G con una imagen original F entonces recordemos que en un principio dijimos que una imagen digital la imagen digital en este caso G es una aproximación de la imagen de la imagen real de la escena real entonces imaginémonos que F corresponde a la imagen que está asociada a la escena real no es algo que podamos obtener con la cámara digital pero podemos relacionarlo de la siguiente manera entonces la imagen real o la escena real la imagen original puede relacionarse con la imagen observada imaginándonos que ésta se convoluciona con un filtro ¿Ya? un filtro que describe la cámara y además se le suma un ruido aditivo entonces concentrémonos primero en H H es la respuesta al impulso del sistema que toma la foto ¿Ya? Entonces este representa todas las características y posibles desperfectos del sistema capturador y también del ambiente entonces esto es lo que se llama Point Spread Function un impulso perfecto en la imagen original nunca va a ser un impulso perfecto en esta imagen justamente por esta convolución ¿Ya? Luego está este término que es que se encarga de modelar el ruido blanco aditivo que es extra extra a esta convolución ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo un ejemplo del cual para mí es bastante familiar en general aplica aplica todo tipo de instrumentación óptica en este caso del telescopio pero también microscopio por supuesto una cámara digital el caso que quiero presentar es el de un telescopio una aplicación en astronomía entonces el telescopio observa el cielo el cielo el cielo está lleno de estrellas lleno de galaxias una estrella se puede considerar como una fuente puntual un impulso si tuviéramos un instrumento perfecto y no hubiera atmósfera entonces lo que deberíamos ver por una estrella es un punto en realidad no vemos eso de hecho cuando nosotros mismos vemos al cielo no vemos un punto sino que la vemos titilar vemos una cierta forma y eso se debe a el efecto que provoca la atmósfera por supuesto también los efectos que provoca el instrumento ya sea la cámara o el ojo entonces en este caso el instrumento y la atmósfera se pueden modelar como esta point spread function esto me está diciendo entonces que la cámara en este caso tiende a convertir algo que es redondo en un óvalo ya tiene ese tipo de comportamiento entonces yo convoluciono mi imagen perfecta con la función de mi cámara y obtengo la imagen digital que observa mi cámara ya este es básicamente el mismo procedimiento que estoy mostrando acá una imagen una estrella es una una un objeto puntual luego de pasar la luz de la estrella por la atmósfera y luego de entrar a la cámara se produce una imagen digital que ya no es exactamente puntual sino que tiene una dispersión ya esto provocado por la PCF y también por el ruido blanco y aquí hay una imagen de una misma una misma galaxia capturada por dos surveys distintos dos telescopios dos observatorios distintos uno uno que es un poco más nuevo y otro que es un poco más antiguo se puede ver como el más nuevo puede llegar más profundo tiene una mejor resolución el cielo el cielo es el mismo pero el equipo es distinto entonces la PCF la PCF de este es bastante más pequeña que la de este este se ve como si estuviera suavizado como si fuera una versión suavizada del primero entonces usando el modelo teórico de captura basado en PCF más ruido que vimos recién vamos a especificar un filtro y para eso vamos a aprovechar la propiedad de la transformada de Fourier que convierte una una convolución en una multiplicación que lo hace más tratable entonces de la expresión anterior teníamos que G la imagen observada era una imagen real convolucionada con la respuesta al impulso del sistema más ruido blanco si aplicamos transformada de Fourier a ambos lados la transformada de Fourier es lineal significa que voy a tener transformada de Fourier de G y transformada de Fourier de esto más la transformada de Fourier del ruido en el caso de la convolución se va a convertir en la multiplicación de ambos espectros por eso tengo F mayúscula por H mayúscula más N ¿ya? el filtro más sencillo que se puede construir desde esta fórmula para recuperar F recuerden que lo que queremos es recuperar F es asumir que N no existe que N es igual a 0 y luego pasar H dividiendo entonces eso nos da un primer estimador de F F gorro que es G dividido H ¿ya? y por eso este filtro se llama filtro inverso ¿y esta es la respuesta correcta? bueno ahí está una pregunta capciosa aquí justamente preguntando si el problema está resuelto porque en realidad suponer que no hay ruido es un supuesto más o menos grande significa que este filtro no no se espera que funcione bien cuando hay ruido de hecho vamos a ver algunos problemas que tiene hagamos un experimento para ejemplificar tenemos entonces una la imagen la imagen que teníamos antes que vamos a considerar como si como si fuera la imagen la imagen limpia y a propósito la vamos a desenfocar y la vamos a a a le vamos a agregar ruido blanco ya vamos a hacer un desenfoque vertical entonces vamos a crear H mayúscula la transformada de Fourier del filtro vamos a asumir que perdón del dispositivo vamos a asumir que el dispositivo la respuesta el impulso del dispositivo es gaussiana que tiene más influencia en la vertical ya va a provocar un desenfoque vertical con eso entonces yo le aplico transformada de Fourier y obtengo H mayúscula aquí estoy aprovechando que la transformada de una gaussiana también es una gaussiana usando directamente la fórmula en frecuencia tengo también el espectro de la el F mayúscula el espectro de la señal limpia que en este caso estamos asumiendo que la imagen de ejemplo es la imagen limpia y estamos creando una imagen contaminada G aplicando transformada inversa de F por H ya de estos dos términos tengo si se fijan el ruido comentado vamos a partir primero sin ruido y después vamos a agregar un poquito de ruido y ver como cambia el resultado ya entonces corremos esto lo que vemos es la imagen que teníamos antes que vamos a considerar como la imagen real lo que queremos recuperar y la imagen la imagen que resulta luego de haber aplicado la PCF entonces hay un desenfoque en el eje vertical ya como recuperamos esto entonces lo primero que tenemos que hacer es si ya calculamos si ya tenemos G y podemos calcular G mayúscula su espectro si podemos estimar H lo cual es posible usando por ejemplo una señal de control podríamos estimar la respuesta al impulso del sistema luego le aplicamos transformada de Fourier y obtenemos H mayúscula entonces lo único que quedaría sería dividir G por H y tomar la transformada de Fourier inversa para tener la señal limpia y eso es lo que está haciendo este código de acá entonces F borro es G dividido H ya voy a explicar lo que es este término entonces aquí tengo la señal contaminada ya la señal original y aquí tengo la señal la señal recuperada este término que está acá es importante porque dividir dividir G por H tiene un pequeño problema ya un problema que es numérico si H tiene valores muy cercanos a cero los cuales nosotros sabemos que los tiene porque es una gaussiana en sus colas es cero entonces esos sectores muy cercanos a cero a dividir por un número muy cercano a cero me va a dar un número muy grande de hecho en el límite al dividir por cero me va a dar un infinito ya me va a quedar indeterminado entonces en realidad tenemos que sumar a sumarle H un pequeño factor de tolerancia y eso es lo que estamos haciendo aquí entonces yo tengo un control aquí abajo que lo que cambia es este exponente se fijan yo estoy expresando una tolerancia que es logarítmica y puedo controlar este exponente entonces en este caso yo lo puedo disminuir significa que estoy haciendo ese ese valor cada vez más pequeño ya y ahí ya se puede ver que la imagen que recupero es bastante parecida ya es bastante fiel al original logré reducir en gran medida el el desenfoque por supuesto eso solamente lo pude lograr haciendo que este número sea muy muy pequeño ya pero que pasa entonces que pasa si es que ahora hay ruido vamos a hacer el mismo ejercicio pero ahora vamos a sumar ruido y ni siquiera tanto ruido casi que no se nota pero vamos a ver que eso ya es ya es problemático para el filtro inverso entonces ahí está la imagen imagen original imagen contaminada y la imagen que obtengo con el filtro voy a tratar de hacer el mismo ejercicio de disminuir la tolerancia ya para tratar de mejorar la calidad ver hasta dónde podemos llegar fijan que algo algo distinto está pasando ya no puedo disminuir todo lo que yo quiera la tolerancia porque ahí ocurre una situación ya que se conoce como la amplificación del ruido o sea achicar y achicar la tolerancia como antes que fue lo que lo que me permitió llegar a una imagen bien parecida a esta no lo puedo hacer libremente si es que hay ruido ya entonces tengo que conformarme con algo como esto igual se ve mejor mejor que la imagen corrupta pero todavía lejos de lo que a mí me gustaría llegar ¿cuál es la lección entonces? que el filtro inverso es difícil de calibrar ¿por qué? porque no es tan fácil escoger este valor primero se fijaron que lo tuvimos que escoger más o menos a mano y además ocurre lo siguiente que es el fenómeno de la amplificación del ruido yo tengo F ya F mayúscula y H mayúscula los cuales yo multiplico ya estoy siguiendo mi modelo mi modelo de imagen observada entonces ahora tengo H por F y a eso le sumo N y con eso tengo entonces G la señal observada ya aquí tengo G y aquí y aquí perdón aquí tengo H por F y aquí tengo N entonces mi imagen observada es una mitad del ruido y otra mitad F por la respuesta en frecuencia de la PCF y ahora yo quiero aplicar el filtro inverso significa que mi H lo voy a invertir y lo voy a multiplicar que es lo que ocurre que en cierto régimen podemos imaginar que primero tengo G dividido H más N dividido H entonces esto de aquí es la línea azul es G dividido H que hasta cierto punto se parece bastante a F ¿ya? pero por otro lado tengo la línea roja que es N dividido H que asumiendo que el nivel que el ruido que el nivel que el ruido es blanco que tiene el mismo nivel en todas frecuencias entonces esta esta función 1 dividido H lo va a terminar incrementando lo va a terminar incrementando de hecho en las frecuencias altas entonces la suma del azul con el rojo ya no va a ser igual a esto que es lo que yo quiero encontrar ¿ya? y este este fenómeno al multiplicar entonces el H inverso el verde por el rojo lo que estamos haciendo es incrementar el ruido y eso es lo que estamos viendo acá cuando dejamos bajar la tolerancia o sea la tolerancia lo que está haciendo está como enmascarando este problema si la bajamos y tenemos algo más cercano a G dividido H entonces el ruido rápidamente empieza a dominar ¿ya? ¿podemos hacer algo mejor que esto? la respuesta es sí hay un filtro conocido que trata de resolver este problema que se llama que es el filtro diviner ¿ya? entonces el filtro diviner propone lo siguiente propone buscar un filtro W que se convolucione con G para obtener algo lo más parecido posible a F ¿ya? y lo más parecido posible se refiere a a que sea óptimo en el sentido de mínimo cuadrado entonces F menos F gorro al cuadrado que sería el error cuadrático en valor esperado la idea es que este filtro minimice este funcional y la minimización de este funcional matemáticamente se puede resolver derivando esto con respecto a DW ¿ya? e igualando a cero la solución de esa ecuación no es necesario que veamos el formalismo en este caso basta con que veamos el resultado el resultado entonces de derivar esta expresión a DW igualar a cero es lo que sigue ¿ya? nos queda H el cual conocemos su conjugado ¿ya? recordemos que todas estas transformadas de Fourier son complejas entonces tengo el conjugado de H el valor absoluto de H y un término que corresponde a la densidad espectral de F y la densidad espectral del ruido y el problema aquí es que ninguno de estos dos términos los conocemos porque F es la señal que queremos pero no tenemos y el ruido podríamos estimarlo pero es un poco difícil entonces lo que se hace en este caso lo típico que se hace es considerar este factor como una constante de hecho lo podemos interpretar porque esto es potencia del ruido dividido potencia de la señal ¿ya? entonces es una especie de inverso de razón señal a ruido entonces en vez de estar tuneando esta tolerancia que tiene poca interpretabilidad ahora vamos a estar ajustando la razón señal a ruido entonces nosotros escogemos una cierta razón señal a ruido que queremos obtener y en base a eso vamos a obtener un filtro un filtro W lo cual es al menos más interpretable y en el caso cuando SDN la potencia del ruido tiende a cero o sea estamos asumiendo que el ruido no existe entonces recuperamos el filtro inverso porque esto va a ser equivalente a 1 dividido H ¿ya? ahora viendo la misma figura de antes estamos acá HF ¿ya? más N la suma de estos dos es G el filtro inverso es el verde y el filtro de Wiener es el azul entonces el azul en vez de subir subir empieza a bajar y eso evita la amplificación del ruido ¿ya? se obtiene un F entonces mucho más similar al F que queremos obtener ya que hay un ejemplo de implementación entonces está el conjugado de H el valor absoluto de H y nuestro estimativo de la razón señal a ruido luego de eso por supuesto tomamos la inversa la FFT inversa de G por el filtro de Wiener y ahí tenemos nuestra imagen entonces tenemos imagen contaminada imagen recuperada y la imagen original que nos gustaría obtener si yo sobreestimo a medida que hago más grande este este valor veo que se hace cada vez más suave y más suave y se pierden detalles entonces en este caso el ruido es más o menos bajo tengo que tender a irme hacia abajo entonces ahí tal vez un un buen compromiso ya se puede ver se puede ver que mejora la calidad con respecto a este caso ya por supuesto todavía no podemos obtener algo tan parecido a lo que estaba acá porque el ruido blanco nunca lo vamos a poder eliminar completamente si yo sigo para acá y subestimo el ruido entonces voy a obtener distorsiones ya tampoco a pesar de que es mejor que el filtro inverso tampoco es la panacea ya el ruido blanco en realidad es bastante difícil de eliminar pero al menos este es más fácil de calibrar y más robusto también existe una librería bastante avanzada para Python que se llama Scikit Image una librería para procesamiento de imágenes que tiene un módulo Restoration que tiene bastantes más algoritmos de denoising y en particular tiene el filtro de Biner ya entonces esta implementación por supuesto es interesante para fines docentes pero en la práctica mucho mejor usar la implementación de Scikit Image entonces aquí tengo imagen original imagen un detalle de esa imagen original o sea la imagen perdón que está contaminada la imagen restaurada y el detalle de la imagen restaurada y al filtro de Biner yo le doy la imagen sucia le doy el factor regularizador que viene a ser algo muy similar a lo que estábamos cambiando acá la razón señal de ruido y la PCF que en este caso es la inversa de la FFT inversa de H mayúscula entonces puedo ajustarla por supuesto tengo el mismo tradeoff que vimos antes si es muy pequeña y subestimamos el ruido vamos a añadir artefactos y si es demasiado grande vamos a suavizar demasiado entonces la idea es tratar de buscar un compromiso ¿ya? entre entre calidad entre la que no no agregar ruido ¿ya? y no perder demasiado detalle ya podemos ver que por ejemplo en este caso en este valor menos 1,5 cualitativamente al menos la imagen de abajo es mejor que la imagen de arriba o sea algo logramos recuperar existen varios filtros más en particular podemos abrir aquí este sitio web están todos estos filtros para hacer restauración ¿ya? algunos se 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 especializan en en distintos tipos de ruido ¿ya? aquí voy a mostrar otro un filtro que está basado en wavelets este no tiene no no usa la información de la pcf ¿ya? aquí está la imagen y aquí está la imagen restaurada ¿ya? este filtro no es no sirve para eliminar desenfoque pero de todas maneras quería mostrar un ejemplo de de otro filtro lo fácil que es tomar una función de restauración de psychic image y aplicar un filtro más adelante en el curso vamos a ver un poquito más en detalle lo que son los wavelets ya que tienen propiedades bien interesantes y nos van a permitir trabajar en compresión ¿ya? eso hasta aquí queda este video que les vaya muy bien ¿sabes?